Claro que sí, porque somos fanáticos de la selección y queremos estar cuñados el martes a las 7 de la mañana. Nos vinimos a un cotillón de la calle Entre Ríos, al mil. Vos fijate en todo lo que hay. La bubucela está ahí, Álvaro, por fin la vemos. Está la famosa bubucela, exactamente. Mirá, yo me voy a meter, ahí me abren la puerta. Perfecto, pase señora. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos mostrándome aparte lo que era dinero que ha cambiado todo. Una corneta. Hay una bubucela doble. Mirá, tenés globos, pelota de fútbol, camiseta de la selección, banderas, gorro o lo que se te ocurra, anteojos, es impresionante, mochilas, banderitas. Pregúntale a ese señor que está parado ahí con el gorro cómo le va a ir a la selección. Pregúntale, pero no, no habla, ¿no? A ver, pero... Vos decígueme, no quiere, no, no declaraciones. Bueno, 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 perfecto. No quiere dar clara. Está trabajando, está trabajando. ¿Está muy bien? ¿En dónde? Claro, pregunta Julieta. A ver, le vamos a preguntar. No, esto sería San Cristóbal, ¿no? San Cristóbal, acá está. Estoy con Eduardo, que es el propietario, encargado. Encargado, ¿cómo andás, Eduardo? ¿Todo bien, vos? Muy bien, le pedimos permiso a la gente que están todos comprando. ¿Todo bien cómo anda la venta para el cotillón de... Muy bien, ahora estamos empezando a ver las previas, ¿no? Después esto seguramente en cuanto empiece a meter goles Messi, ahí va a explotar. Eduardo, vení, vamos a un lugar donde tienen todo, ¿te parece, Hugo y equipo? Sí, por favor. Ahí nos vamos a un sector, está todo de Argentina. Qué linda remera. Y le vamos a preguntar los precios a Eduardo, que nos va a estar acompañando de aquí. Mirá, acá tenemos, ahí viene, ahí está llegando Pablito. De Halloween pasamos al Mundial, claro. Claro, pasamos a Halloween al Mundial, pero mirá, tenés. La bandera de la selección con Messi, campeón de la Copa América. Está linda. ¿Cuánto está la bandera de la Copa América? 990, 990. Barato. A ver, perfecto. Pensé que era más cara. ¿Qué es? 990. Una bandera del maracanazo. Claro. Y la tradicional bandera para colgar en el balcón de Argentina. Muy bien, ahí me la pido. La tradicional bandera está... ¿Cuánto tenemos? 990, cornetas de 890, 990, 490. No molesta la búrcela. Camiseta de 490, 990. Esas están 490. Sí, sí, es molesta. Álvaro, ahí hay 390. Ahí está la búrcela. Álvaro, hay una corneta larga, que es muy vintage de Argentina 78, que yo me acuerdo que todavía mi padre la tenía. Exactamente. Un poco más larga era, finalmente. Sí, sí. ¿Tiene una corneta larga? Claro. ¿Y a qué precio la tenemos? Esta vez, si vos hagas una larga muy parecida, me recordó, sí. Tocate una búrcela. En la vidriera, puede ser que estaba. Ah, puede ser en la vidriera. Sí, me parece en la vidriera. En la vidriera, exactamente. Era igual a aquel mundial. Bueno, eso es lo que necesitábamos, la búrcela. Tiene otra tecnología. Sí, la búrcela no es mundial. Esa es la que os decígar. Esa, a ver. Te queda la boca, sabes cómo, ¿no? Claro, ahí hay que tener un aire. Claro. Ahí está. Esa es el 70. ¿Esa cuánto? Hay que tener pulmones, ¿eh? 390. A ver, ta cornetita. Te la regalo el vecino con eso. Uy, esa. Uy, el de vos, que no suena lindo. A ver, está parada. Están los que pasan de largo también. La búrcela. Peluca 1900, ¿no? Y las gafas del maniquí. Muy bien. Con rulo solazo. A ver, dónde están las gafas. Ah, el peluso, acá está. Ahora dame el negro. Perfecto, me pongo. Permiso, ¿ah? Acá está el piluso. ¿Cuánto está el piluso, Edu? 2000. 2000. ¿La gorra? La gorra con visera, 2200. Se llevó Teago Almada. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Estás banderitas? Son banderines de 3 metros de largo, de tela. Están 990, 990. También tenemos camisetas como la para Messi, titular y suplente. ¿Cuántos los tenemos acá? Esas 4.900. No se le escapa un precio, no lo agarramos en una, un monstruo. Un monstruo. ¿Los lentes, Álvaro? Este es el séptimo mundial que estoy vendiendo cosas de mundial. Séptimo mundial que está. Sí, me preguntaban. ¿Los lentes que tiene el maniquí? Ah, los lentes. ¿Dónde están los lentes? No, acá. Ahí vamos, esperá que vamos a otro sector. Esperá que dejo la camiseta. La tiene puesta el maniquí atrás con los pilusitos. Tiene unos lentes con dos banderitas. Ah. Y el de afuera también los tiene. Ya los fiché, yo estoy fichando todo acá. Se dejó el peludo. Estos decís. Los que tenés puestos, 4.90. 4.90 los que tengo puestos. Hagamos el resto de la crónica así con esos anteojos. Me encanta, sí. Te lo pido por favor. Y te digo que esto está intimamente relacionado con las cabas. No sé por qué uso el anteojo. Pero te queda explotado. Yo creo que mejor que Maluma, Álvaro. ¿Quién es Maluma? Él no era Alejandro Paz. Muy buena onda, ¿eh? Ahí parece calabró. El vano. Nos hablan de un vano. El sonito lengo. El sonito lengo parece ahí. Qué bonito lengo. Álvaro, están modos sonito lengo así. Muy bien, muy bien. Esos son los lentes. Están modos sonito lengo, ¿verdad? Claro, son sonito lengo. Ah, estos. Sí. Estos 2.90 me dijiste, ¿no? Ah, estos, mirá, 7. Estos que están acá, 7.90. Ah, son más caros. Uy, mirá, esta banderita tiene luces. ¿Cuál es el banner? A ver qué tanto reclaman por acá. ¿Cuál es? ¿El de la Copa América, Mati? A ver. ¿Este será? A ver. No, un banner grande. Esta, acá está. La bandera de la Copa América. 7.90 esta bandera. 7.90. Esta bandera, ahí Pablito la muestra. Que Mati otro velezano y muchas cosas. 9.90 dijiste, Edu, ¿no? Ahí me confirma el precio de esta bandera con el festejo de la Copa América ganada por Argentina. Es espectacular. Muy lindo dibujo, ¿eh? Muy lindo, ¿verdad? Que si le llevas una, te la pagan. Fede Ratas, Fede Ratas. Un minuto. No, no, un minuto, un minuto, un minuto. A ver cuánto estaba ahí. Aumentó. Aumentó justo. 1.900. 1.900. 1.900. Era muy barata. 1.900. Era muy barata. Había que pagarlo en la primera vez. Hubo una remarcación ahí. Pasó la inflación por ahí. 90 por 1.500, 1.100. Ah, una bandera de Argentina, 90 por 1.500, 1.100. Es cierto, igual que las que eran más lisas. Muy lindo, muy lindo material, ¿eh? Están, si no, era mucha diferencia. Era muy barata. Lo que pasa es que esa viene de Qatar, seguro. Está muy bien. No creo, porque no está entrando nada importado. La de Messi. No, pero ojo, que lo que pasa es que la... Esta que decíamos de Messi tiene un dibujo, tiene otro trabajo. Mirá, voy a poner la camiseta esta que vamos a preguntar cuánto está. A ver, un segundo, ¿eh? Pagá todo lo que consumas, Álvaro. Guarda con... Ah, es. Aparte, si te lo pones y le va bien a la selección, te lo tenés que seguir poniendo. Claro. Claro, sí. ¿Viste? Sí, tengo la corporativa Black, me dijeron, ¿eh? Así que todo lo... Sí. Todo se me acaba. Bueno, ahí está. Estamos con la camiseta. Vamos a preguntar las camisetas. Ya está para ir a ver. Las camisetas, Eduardo. Estas camisetas, ¿viste? Que no hay, que no se consiguen. Las chicas decían, no entran las camisetas, no hay camisetas. 4.900. Camiseta que dice Messi atrás. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Muy buena, ¿eh? Muy buena. ¿Qué les parece? Se va vestido, Álvaro. Álvaro, mientras nos vas contando más detalles, buenísima tu crónica, lookeado ya para celebrar el debut de la selección argentina. Viajamos a Catar, ¿eh? Con un botón apretamos así y estamos en Catar con el rifle Varela. Terminó el Fan Festival allí en Catar. Rifle. Rifle. Acaba de terminar el show de Miriam Fares, esta cantante del Líbano que tiene 22 millones de seguidores. Entonces, hace un ratito ahora está el conductor en el escenario, está incentivando a la gente, dice que la energía está acá y la necesita acá. Hubo, en el final del show de Miriam Fares, hubo el dato estadístico que hubo 8.400.000 views del Fan Festival de la FIFA. Todavía falta, te digo, la verdad, a mí me sorprende porque ya estamos en el día del Mundial, en este domingo donde empieza Catar, donde empieza Ecuador. A ustedes todavía les falta, pero a nosotros ya estamos en este domingo y acá la gente no se mueve. Ustedes están viendo esto. Me corro un poquito para que Gabriel le muestre un poco cómo está la gente, que no para, te digo, la verdad. Ustedes ven este sector, pero miro para todos lados, nosotros que estamos en una plataforma y hay gente, 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 gente. ¿Tiene la verdad? Lo que decíamos en un principio, Hugo, esto es 24-7, esto no para. Y lo que uno decía, bueno, va a terminar ahí cuando llegue la medianoche, no, esto sigue. La gente no se quiere ir y el fútbol me parece que es la excusa para que Catar y Doha viva de fiesta. Es domingo en Catar, faltan pocas horas para la ceremonia inaugural, pero todo comenzó antes con este Fan Festival que sigue. Mucha energía del conductor además, ¿no? No, sí, te digo, la verdad que está muy temprano, es el que presenta todo. En un momento estuvo varias figuras del fútbol mundial, ahí históricas de los mundiales en el escenario y también estuvo Gianni Fantino, el presidente de la FIFA, un rato antes de que Maluma esté en el escenario, dio un discurso, empezó a victoriar para diferentes equipos, eso es lo que te tocaba y que te contaba, ¿no? Que empezó a victoriar por los locales, por India, por Argentina, que fue uno de los países después de India que más gritaron, también por Brasil, por Francia. Gianni Fantino es un showman, ¿no? Recordemos que estuvo en nuestro país, en el G20, ¿no? Es alguien que se maneja muy bien en discurso, en las cámaras. Podemos coincidir o no con lo que dice, ¿no? Pero es alguien que sabe manejar mucho los escenarios y los discursos. Hoy dio un discurso muy incontundente, ¿no? Con respecto a la defensa de Qatar. Ahora el conductor está hablando de la fiesta de apertura, del primer juego, de que empieza la Copa del Mundo. Excelente, excelente la cobertura. Bueno, ya es domingo, pasó la medianoche por Qatar y vos estás ahí, seguís trabajando. Las condiciones para tu desarrollo, lo que nos llega es impecable, pero se trabaja bien, se puede obtener restricciones o algún tipo de limitación para la cobertura, Rifle. No, 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 hasta ahora te digo la verdad, lo que muchos pensábamos de tener cuidado de dónde poner una cámara, ojo, qué enfocar nada, salvo la situación de los daneses, ¿no? Y también hay que explicar un poquito, ¿no? Dinamarca es uno de los países, junto a Polonia y junto a Alemania, que más critican la realización de este Mundial, ¿no? Recuerden que Dinamarca, la empresa que viste a Dinamarca, no quiso que su logo sea visible, es del mismo color de la remera, roja. Dinamarca después quiso entrenar y con una camiseta que decían todos tenemos derechos, la FIFA se lo negó por cuestiones políticas y también el incidente que tuvieron los periodistas, ese equipo danés, ¿no? Que tal vez contábamos la anécdota, ¿no? Que el cámara siguió grabando, eso se hizo viral y después la organización tuvo que pedir disculpas. Pero fue muy pocas situaciones, también hay unos colegas colombianos. Hasta ahora no vivimos ninguna de las situaciones que muchos te decían en la previa, ojo en Qatar, dónde ponés la cámara, dónde hacés un copete, dónde grabás, dónde enfocás porque puede haber problemas, hasta ahora no. Riffle, lo que se ve respecto a Argentina, que no ha tenido ninguna manifestación política fuera de lo futbolístico, hasta ahora es como que se ha mantenido al margen. Yo no sé si es una cuestión ya charlada esa de no meterse en temas que pueden ser espinosos. No sé si sabés algo sobre el tema. Bueno, vos sabés, y sos un especialista, ¿no? Que a la FIFA no le gusta que se hablen de temas políticos, de temas de coyuntura. Siempre dice, esto es fútbol, no nos tenemos que involucrar en esas cosas. O sea que todas las delegaciones saben que son temas que pueden generar conflicto. Entonces me parece que en esa situación está todo muy, pero muy cuidado. Excelente, excelente. Bueno, no termina el FanFest por lo que vemos, ¿eh? Por el contrario, hay más bandas. Hay un DJ ahí, exactamente, un DJ con la camiseta de Alemania, ahí haciendo bailar a la gente. Recién Gabriel le mostraba, ¿no? Tenemos muy cerquita la salida y las puertas están abiertas. Casi todas las salidas abiertas y es muy poca gente que se va. La gente sigue estando acá. Acá, ustedes ven, tan solo un sector del FanFest. Nosotros estamos en una plataforma, yo miro para alrededor, y hay mucha, pero mucha gente de diferentes lugares, ¿no? Ahí Gabriel le estaba mostrando la salida. Y no es mucha la gente que se va. La gente se queda, ¿eh? Y eso es lo que hablábamos, Hugo, ya de un principio. Esto es una fiesta, la gente se quiere quedar. Y mientras que haya música, cerveza para tomar y gente para bailar, acá nadie se va, ¿eh? O los que se van son muy, pero muy poquitos. Escuchame, ¿cuánto estás ahí del estadio de la ceremonia dentro de pocas horas? Que ocurría dentro de pocas horas. Y mirá, eso es muy difícil de decírtelo, porque esto ha cambiado absolutamente todo. Ahora hay que manejarse en subte, que prácticamente todos los estadios tienen una estación de subte. Si no es pegada al estadio, es muy cercana, porque realmente la ciudad hace dos días que ha colapsado. Lo que era un viaje de 20 minutos, termina siendo un viaje de 40 minutos o de una hora. Los estadios son cercanos. Puede tardar 40 minutos del más lejos de un punto al otro. Pero ahora es todo ha cambiado. Todo ha cambiado porque la cantidad de gente que hay, y más mañana, porque siempre pasa que en la ceremonia de apertura, en el primer partido, se van los 60.000 que tiene el ticket, pero también van todos porque saben que es una fiesta. Después, el lunes, martes, miércoles, ya empiezan diferentes situaciones. Está el FanFest, hay un montón de partidos. Pero mañana, te digo, la verdad que va a ser una fiesta muy, pero muy grande. No solamente por lo que tiene que ver con el partido, sino por la cantidad de gente que va a ir tan solo para vivir esa fiesta. Y también teniendo en cuenta que el estadio de mañana va a ser muy particular. Tal vez muchos de nosotros hablamos del estadio de Argentina, donde va a jugar los dos primeros partidos. Pero el de mañana es como, de lejos, como son esas tiendas árabes del desierto, bueno, de lejos tiene esa semejanza. ¿A cuántas horas estamos de la ceremonia inaugural? Porque son 12.20 allí, ¿no es cierto? En Qatar. ¿Y cuántas horas te separan de la fiesta? Y mirá, a las 12 horas de Argentina, a las 12 horas de Argentina... Casi 16 horas. ...es la ceremonia inaugural. A las 3 el partido. Claro, casi 16 horas. Así que, bueno. Rifle, ¿y cómo sigue tu actividad? O sea, porque...